Bienvenidos a Colegio Árabe de México, yo soy Karim. La cosecha del año. El 2022 fue un año lleno de retos para nuestro colegio, pero también estuvo colmado de grandes metas y anhelos. Sin duda, el valor fundamental del éxito para nosotros durante este año fue la perseverancia. En el 2022 se concretó lo propuesto en el 2021, de expandir la capacidad del colegio, idiomas disponibles, personal educativo y el crecimiento de muchas áreas, más con el apoyo de nuestros colaboradores y el respaldo de nuestros incondicionales alumnos. Enero. El primer mes del año estuvo caracterizado por la implementación de un nuevo idioma para nuestro colegio, el idioma francés, a la par que recibíamos nuevo personal en el área de diseño gráfico. Otro logro importante del mes de enero fue la presentación del personaje oficial, Karim. Un proyecto de imagen que se había estado preparando desde noviembre del 2021. Febrero. El segundo mes del año estuvo caracterizado por la implementación a gran escala de nuevos idiomas, tales como el italiano, y la apertura de nuevos grupos de inglés. Hola a todos, soy el profesor Ivan, aquí en el Colegio de México, voy a ser tu profesor inglés. Fue en este mes cuando consolidamos nuestro canal de YouTube con la intención de difundir las más grandes historias del mundo de una manera clara, concisa y resumida a través de nuestros documentales. Marzo. El tercer mes del año fue destinado principalmente al mejoramiento del soporte técnico para todas nuestras redes sociales y plataformas. Abril. El cuarto mes del año recibió el establecimiento de nuevas políticas en relación al tiempo de duración de nuestros cursos, su segmentación e incentivos para nuestra comunidad estudiantil. Mayo. Durante el quinto mes del año trabajamos en mejorar el nivel académico para todos los idiomas que impartimos, así como establecimos los lineamientos para cualquier idioma e implementar en un futuro. Junio. Fue a mitad de año cuando mejoramos los formatos de publicación para nuestras redes sociales y revisamos el desarrollo de la marca. Julio. En el séptimo mes del año lanzamos nuestra marca de ropa Al-Ajad, la primer línea de vestimenta árabe tradicional auténtica de venta exclusiva a través del Colegio Árabe de México. Agosto. Durante el mes de agosto abrimos nuevos grupos de diferentes idiomas, principalmente de árabe, apoyando las últimas actualizaciones del colegio. Septiembre. Durante el noveno mes del año nos enfocamos en desarrollar el marketing del colegio y exponenciar la identidad de la empresa. Octubre. Octubre fue el mes del año en el cual mejoramos el soporte legal y recursos humanos en el colegio para beneficio de nuestros alumnos. Noviembre. Noviembre. El principal logro en el penúltimo mes del año fue la implementación de un método de estudios más eficiente, basado en el plan educativo saudí. Diciembre. Durante el mes de diciembre mejoramos la atención personalizada que nos distingue ampliamente como un colegio cercano a sus alumnos y eficiente en todas sus áreas hasta el momento. Hola, ¿qué tal? Soy Olivia Navarro, alumna del curso de inglés con el profesor Iván. Hola, soy Mayelen Albizu, la maestra de francés del colegio árabe. Yo me presento, soy el maestro Navide D'Argat, soy maestro del colegio árabe mexicano. Hola, mi nombre es María José Muñoz y estoy en el curso de italiano. Hola, soy la profesora María Caballero de italiano y estoy orgullosa de contribuir con la educación modalidad online. Llevo aproximadamente cuatro meses con mi maestra María y la verdad es que me ha encantado. La técnica que ella usa para darnos clase no es convencional, lo cual me encanta porque siento que me ayuda a aprender muchísimo más, más rápido, más fluido. Quiero compartirles mi experiencia durante estos ocho meses que ya llevo con el colegio. Ha sido una gran experiencia y sobre todo, bueno, he tenido resultados muy interesantes en toda la fluidez, gramática, vocabulario, estructura y todos los temas de inglés. Quería agradecer a todos por este año 2022, tanto a los alumnos por la confianza, entrar en mis clases, darme como este poder de aprender o enseñarles más bien un poco de mi idioma, de mi cultura y también al colegio por darme esta responsabilidad, dejarme a cargo de esas clases, de esos alumnos, de un aprendizaje, de una educación de alguna forma. Estoy muy agradecida, me siento muy a gusto y espero conocerlos a todos en 2023. La verdad, me gustaría decirle que mi gusto, mi experiencia con la modalidad del ENIA fue un éxito, la verdad. La verdad, estoy muy agradecido por trabajar con el colegio. Estoy aquí a sus órdenes para que puedan así hablar una nueva idioma y también una nueva cultura. A veces tenemos invitados de Italia, entonces el método es muy diverso y siento que aporta muchísimo a mi enseñanza. También los precios se me hacen súper accesibles, siento que por tres días a la semana, 45 minutos. Agradezco mucho al colegio por la flexibilidad de los horarios, porque hace posible que podamos combinar nuestras actividades y también las colegiaturas. La verdad, agradezco que sean tan accesibles. Y nada, estoy muy contenta y espero poder seguir y formar parte también de la academia. El profesor es maravilloso, es muy disciplinado, muy profesional, siempre con gran entusiasmo con parte de sus clases y pues eso nos transmite también mucha energía para hacer. Gracias por su atención personalizada y cariño con cada uno de nosotros, al colegio y al profesor. Gracias. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Recuerda también suscribirte a nuestro canal si te gusta el contenido y apóyanos dando un clic en la campana para enterarte cada vez que subamos nuevo video.